R.L. Stine Cuidado espectador, está a punto de llevarse un susto, escalofríos. Hoy presentamos, Hagámonos Invisibles. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Rápido! ¿Estás bien, Erin? ¿Crees que tu mamá nos dé todo eso para la venta de la escuela? No lo sé, cree que son artículos coleccionables. ¡Ah! Por favor. Sabíamos que eras tú, Noah. ¿Qué estás haciendo aquí? Divertirme. Pero creo que quieren estar solos. Fuera de aquí, Noah. Regla de zurdos. ¡Más! Mira lo que hiciste. Yo. Vaya si están en problemas. Mira esto. ¡Qué raro! ¿Tiene una luz? Sí, sí tiene. Max, ¿dónde estás? Max, no está. Max, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Que están ciegos o qué? ¿Qué pasa con ustedes? Max, no te veías. No seas boba. Esa luz debió haberlo cegado por unos segundos. Es todo. Eras invisible. Sí, es verdad. No te veías. Vaya. Invisible. Debió ser ese espejo. Con razón este lugar estaba sellado. Escuchen. De hoy en adelante será nuestro escondite super secreto. No lo diremos. ¿Lo juran? No se jura con la izquierda, sino cuenta. Cuenta para mí. Regla de... Regla de zurdos, ya sé. Pues no le diremos a nadie. ¿Entendido? Claro. Bien. Es mi mamá. Ya me voy. Oigan, chicos. Espérenme. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Te asusté. Debería golpearte. Hazlo y van a escucharme. Y si papá despierta, ya puedes despedirte de tu lugar secreto. Esto es mágico o algo así, ¿no? Algo parecido. ¿Tú tiras de él o yo? Ambos a la vez. ¡Ay, vaya! ¡Eres invisible! ¡Tú también! Debe haber algún truco. ¿Qué más da? Esto es lo máximo. ¡Noa! Podríamos ir gratis al cine. Podríamos matar de un susto a alguien. ¡Cállate, Noah! ¿Despertarás a mamá y papá? Está bien, de acuerdo, ya. No me siento muy bien, estoy mareado. Yo también. Un poco. Increíble, ¿no? Increíble. Ya apuesto a que querrás decírselo a mamá y a papá. Es necesario. No enseguida. No enseguida. Podríamos divertirnos antes de que empiecen a poner reglas. Es un gran descubrimiento. La oportunidad de nuestra vida. Creo que podríamos retrasarlo. Siempre que lo digamos finalmente. ¡Sí! Tu papá te castigará por todo un año. No le importó. Usaba cola de caballo hasta hace un mes. ¿No te dolió? Si estás pensando hacerlo, Max, olvídalo. Ahora, tengo que pasar por unas cosas. No se metan en problemas, ¿quieren? Claro, mamá. Hola, señora Thompson. ¿Qué tal, Erin? Adiós, señora Thompson. Adiós, Erin. ¿Ya lo vio? No me ha dicho nada. Lo que sea ese famoso secreto suyo, más vale que sea bueno. ¡Descuida! Es solo el mayor descubrimiento de todo el universo. Sí, claro. Esto es lo más increíble de todo el universo. ¿Qué pasa? Creí que este era nuestro máximo secreto. Zack juró guardar el secreto. Es increíble. Max, no me siento muy bien. Yo tampoco. Apágalo, Noah. ¿Dónde están? ¿Creí que solo eran invisibles mientras estaba la luz? Sí, ¿qué está pasando? A veces toma unos segundos. Esto es lo más maravilloso del mundo. Podríamos ser famosos. Entrar al vestidor de niñas. Ya crees, Enua. Escuchen, sé que esto es único y todo, pero debemos ser científicos. Sí, podríamos hacer experimentos. ¿No sería algo peligroso? ¿De qué otro modo entenderíamos su funcionamiento? Digo, parece que cada vez que lo hacemos, tardamos más en regresar. Hay un modo de saberlo, tomando el tiempo. ¿Creen que me vamos? Yo me sentí rara, como con frío. Tal vez es mientras te acostumbras. Voy a intentarlo. Zack, toma el tiempo. ¡Tú ya pasaste! ¡No es un juguete, Noah! ¿Listo? Sí. Enciéndelo. ¿Max? ¡Max! ¿Estás aquí? No sé. ¿Qué pasa? No estoy seguro. Siento que estoy flotando o algo así. Es una cueva. Esto es extraño. Tan extraño. ¿Max? Me sigue hablando. ¿Max? ¿Max? ¿Estás aquí? Ya no me gustó. Apágalo. Apágalo ya. ¿Max? ¡Max! ¡Max! ¡Está Max! ¡Max! ¡Max! No está. Tiene que estar. ¿Ya había pasado antes? ¡Más! ¡La luz! ¡No la alcanzo! ¡Está muy alto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aún no vuelve! Ahora sí vamos a tener problemas. ¡Ahí está! ¿Qué te pasa, Max? Estás congelado. Esto fue algo especial. Max, ¿a dónde fuiste? No me fui. Seguía aquí. Pero no. Muerte cerebral. Se te congeló el cerebro. No. Era un sueño que asustaba. Extraño. Muchos colores brillantes. Todo era tan confuso. No creo que debamos hacerlo más. Sí, claro. Después de que te fuiste dos veces seguidas. Al menos tú una vez. Por favor, Max. Solo una vez. Lo digo en serio, amigos. Max tiene razón. Es peligroso. No puedo explicarlo. Pero hay algo tenebroso en ello. Algo está mal. Prometa no usarlo más. De acuerdo. ¿Por qué estás mirándome? Promételo, Noah. ¿Debo firmarlo con sangre o qué? Lo prometo. ¿No? Noah, a cenar. Empezaremos sin ti. En los años que llevan viviendo aquí, ¿no han notado algo extraño en la casa? ¿A qué te refieres con extraño? Bueno, quizá está hechizada o algo así. Hechizada. Max, ya estás grande para eso. ¿Le contaste a tu padre sobre el arete de Zack? No tiene importancia. Zack tiene un arete. Pues si lo estabas pensando, olvídalo. ¿Qué? Maxwell. ¿Qué? Lo siento mucho. Voy a llamar a Noah Su cena se está enfriando Hormonas Ya suéltame ¿Qué intentas hacer? Delatarnos Hicimos un trato Tenía los dedos cruzados Tu voz suena diferente Y tampoco me siento muy bien Vamos, te haré regresar Noah Noah, deja de bromear Noah Noah ¿Estás aquí? Noah Contéstame Aquí estoy ¿Estás bien? Perfecto Te preocupas demasiado Deja ese espejo en paz ¿Entendiste? Lo que tú digas, Max 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 ¡Ten! Max Max ¡Max! Ya llegué, mamá Hola, cielo Creí que estabas arriba con nosotros ¿Con quiénes? Zack y Erin subieron a buscarte Olvidé tu práctica Hola, Max ¿Dónde has estado? Siéntate Habíamos quedado en no volver a hacerlo Para ti es fácil decirlo No había tenido la oportunidad de probarlo Lo siento, Max Trate de disuadirlo Oye, Zack La última vez que lo hice fue muy extraño Como si fuera a algún lugar Ese espejo es muy peligroso Debemos romperlo ¿Estás loco? Esto puede valer millones Zack ¿Tu voz? ¿Qué le pasa? Vaya que frío hace aquí Se acabó la fiesta, Zack ¿Zack? Sigue hablando ¿Zack? Zack Ahí estás Me asustaste, viejo No hay problema, Max Anda Inténtalo de nuevo No Quiero romperlo No seas infantil, Max Por favor Una última vez Espera, Zack ¿Qué te pasa? No ¿Qué haces? Tú no te metas No ¿Qué estás mirándome? Nada, imbécil Creí que era su amigo Tranquilo, Max Parece que nunca hubieras visto el reflejo de tu imagen Max Max Responde ¿Dónde estás? Tranquila Ya volverá Lo haré volver ahora Aún no, niña Aléjate de mí ¿Qué haces? Estás lastimándome Tu arete ¿Qué le pasa? Estaba en tu oreja izquierda Ahora está en la otra No es cierto He esperado mucho tiempo, Max Desde que encendiste por primera vez la luz ¿Esperando qué? Cambiar de sitio No lo hagas más difícil de lo que debes ser No Yo seré quien se vaya, Max Que no sea un problema No hagas las cosas más difíciles Este es el mundo real Entrégate al frío Sin miedos Sin preocupaciones Sin sentimientos Entrégate al frío, Max Olvídalo ¡Zach! ¡Erin! ¡Apaguen la luz! No te escuchan No puedes escapar, Max Es hora de cambiar De uno en uno los vamos trayendo Aquí se está bien, Max El frío es bueno ¡No! ¡Apaguen la luz! 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 Max, es hora de cambiar. ¡No! ¡Ya es tarde! ¡Max! ¡Rompe el espejo! ¡Levántate! ¡Sac, déjate! ¡Rompe el espejo, Arín! ¡Rompe el espejo! ¡Rompe el espejo! ¿Qué pasó? Alguien va a tener siete años de mala suerte. ¿Le diremos a mamá y a papá? Dudo mucho que nos crean. Voy a sellar esa pared así jamás volveremos a poner un pie ahí. ¿Realizando labores de la casa? Voy por mi cámara. Siempre hay una primera vez, papá. Lánzame una taza. ¿Desde cuándo lanzas con la mano derecha? ¿No va? ¿Desde cuándo lanzas con la mano derecha? ¿Desde cuándo lanzas con la mano derecha? ¿Desde cuándo lanzas con la mano derecha? ¿Desde cuándo lanzas con la mano derecha, mi amiga? ¿ Dec порядo? ¿Ya no va? ¿No? Gracias por ver el video.